Hoy en el estudio Gloria Burgues nos trae la increíble historia del poder de la música Landfill Harmony que nos visita desde Paraguay en Seattle Hay momentos en los que quieres lucir simplemente hermosa Para esas ocasiones Simple Life, marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market Viste con elegancia, calidad y buen gusto, viste Simple Life El Festival Afro Latino 2016 ya está aquí y estamos buscando voluntarios ¿Quieres ser parte de uno de los mejores festivales multiculturales? ¿Quieres disfrutar de música en vivo, danzas folclóricas y conocer nuevas personas? Ponte en contacto con nosotros y ayúdenos a hacer realidad este gran evento que es gratis para toda la familia Para más información llámanos o visita nuestra página de web o Facebook ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti Llámanos 1-877-438-7800 1-877-438-7800 Quiroprácticos Wellness Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Bienvenidos a Actitud Latina, mi nombre es Karina Gasperin y yo súper feliz, requete feliz de estar con usted el día de hoy Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, les saluda Gaby González, muy contenta, llena de energía, con estas bellezas, platicando, muy emocionada Quédese con nosotros porque lo que le vamos a contar le va a interesar Betty, ¿tú cómo estás? Yo muy contenta también Gaby, igual que siempre, igual que toda la semana, los saludo con mucho gusto Mi nombre es Betty Coteles, quédese porque hoy está buenísimo Buenísimo, vamos a hacer, ¿saben qué? Vamos a hacer un plan de, ahora vamos a hacer backstage en Actitud Latina, ¿verdad? Que luego nos divertimos más antes de que se prendan las cámaras, le contamos, le contamos Pues fíjate que una de las razones por las que dicen que los matrimonios empiezan a tener muchísisísimos problemas Es por el dinero, señores Siempre que empiezan los conflictos y que escuches a tus amigos de Ay, es que me voy a divorciar, ya no quiero estar con esta mujer, ya no quiero estar con él Le preguntas, oye, ¿qué pasó? ¿No se entendieron? ¿Se acabó el amor? No, se acabó el dinero No, se acabó el amor, se acabó el dinero ¿Cuántas parejas ustedes conocen? ¿Algunas o no? Fíjate que sí hay muchas, muchas Y sabes que sí es uno de los problemas más recurrentes en los matrimonios Cuando hablas de dinero, deja que si los trabajos, o deja que si vivimos lejos O que si acomodamos la pared así, o si no ponemos la foto de tu mamá aquí o no Eso es lo de menos, la cosa es el dinero El tema financiero está, pero a todo lo que da Y es un tema importante, yo platicaba hace rato Cómo es posible que a lo mejor en las pláticas prenuptiales No tengan por lo menos un apartado de educación financiera O incluso en la escuela Que no nos des la educación de finanzas personales Para que nosotros nos vayamos haciendo responsables Pero bueno, déjeme le cuento que hay una institución Que se dedica a las inversiones y también a la asesoría financiera en Nebraska Esta compañía es TD Ameritrade E hizo un estudio, hizo una encuesta a 2.135 personas De 24 a 82 años ¿Y de qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que por lo menos las parejas al año Tienen de 5 a 6 peleas por el tema del dinero Y eso se me hacen pocas Sí, no, Kari, espérate Y no es nada más por el caso de que haga falta el dinero Sino también a veces cuando se tiene dinero en abundancia Y no se sabe administrar bien Déjenme les cuento los resultados 45% de estas parejas dijeron no seguir un presupuesto El 40% no confía en su pareja para que se haga cargo De las finanzas de la casa Uno de cada tres personas sabe sobre las deudas del otro Y por último, el 21% le esconde información financiera a su pareja Y de ahí después viene el papelito del divorcio Fírmale aquí, otro papelito más para firmar No, lo hemos dicho Y dijiste algo muy cierto, Gaby Que yo creo que hay que proponerlo a la Secretaría de Educación De aquí, de allá, de cualquier país Que nos den una educación realmente financiera, pero real Realmente, ¿qué es lo que vas a hacer con tu sueldo? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Qué es lo que vas a hacer con él? ¿En qué tienes que pensar? Porque igual cuando eliges una carrera Si la eliges por pasión Y no te fijas exactamente ¿Qué es lo que vas a lograr con tu carrera a futuro? Es lo mismo que el dinero Si no sabes cómo administrarlo Desde que empiezas ¿Cómo vas a poder llevar un buen matrimonio? ¿Cómo vas a poder superar las crisis del matrimonio? Si el problema más grande te gustó, ¿no? Siempre está el dinero Siempre, sí Está en primera fila Bueno, y aquí Respecto a lo que dice Kari Pues les tengo unas pequeñas recomendaciones Para ustedes Antes de casarse Esto tiene que ser, chicas Antes de dar el sí O antes de decidir vivir con tu pareja Porque ya estando en el núcleo Ya es un poco difícil Entonces hay que negociar Antes de entrar a esto Por ejemplo Hay que discutir los temas financieros Antes de llegar al altar, ¿verdad? Y crear un presupuesto Decir, bueno, ok Tú ganas esto Yo gano el otro Ok, vamos Tenemos que juntar Porque, o sea Si uno se junta con una persona Uno se casa con una persona Es porque tienen una misión Una visión en común Hacia el futuro No nada más es Verse a los ojos Con cara de amor Es ver juntos Hacia el futuro Entonces Eso implica también El, este El dinero No vas a decir Esto es mío Lo tuyo es tuyo Lo mío es mío Y nada más Y sí Y lo tuyo es mío Y nada más Pero hay que Hay que expresarlo bien Y hay que hablar también De cosas De que Fíjense De las deudas La gente no habla Antes de casarse De las deudas Que tiene Entonces cuando entras Al matrimonio Entonces de repente Te empiezan a llegar Viles O recibos Facturas Que empiezas a ver Bueno, ¿por qué? Pero oye ¿Cuándo me dijiste Que tenías esta deuda? O sea Ahora resulta Que yo voy a pagar Lo que tú Este Esa parte me gusta Y yo creo que Hay que enfatizarla Como cada vez Las parejas Se deciden Juntar Se deciden Casar O deciden Vivir sus vidas Con otra persona Cada vez A más Este Más A más edad Por ejemplo A los 30 años Ya las personas Algunas veces Adquirieron una hipoteca Adquirieron deudas O ya tienen hábitos De cómo manejar Sus finanzas Entonces es Muy difícil Moverlos de esa posición Lo que tú dices Platicar Acordar Por ejemplo Al ratito Le vamos a platicar Sobre la suegra Pero hay quienes Dicen Que sabes que No es que yo A mi mamá Le voy a dar Por lo menos El 20% De mi sueldo Entonces En el presupuesto Tienen que venir Eso Karin Para que no haya sorpresas Claro Siempre Siempre Porque Si eres un hijo Responsable Y un hijo Que realmente Quiere darle Lo que te dio Tanto tu mamá Sí Pero hay unos hijos Ahí me quedo Me iba a salir La jarache Que llevo dentro Y iba a decir Pero también Hay unos hijos Que tienen que pensar No realmente Hablando en serio Si hay que pensar Bien detenidamente El matrimonio Es un paso Muy importante Pero usted ¿Por qué cree Que los artistas O las personas A las que usted Idolatra En cierto De cierta manera Firma Firma en un papelito De todo lo que se haya creado Así que por ese lado Estamos respaldadas Y si firmé Y si firmé papelito De por bienes separados Ya me fregué No no Karin Acuérdate Aquí en el estado De Washington Las leyes son totalmente Distintas Y te van a proteger Ok Perfecto Entendido y anotado Nos casamos mañana Las chicas ya están casadas Vamos a casar Bien casadas Bien casadas Vamos a un corte comercial Y ahorita regresamos Con más aquí En Actitud Latina Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos Actitud Latina ¿Siente que se ahoga Con las cuentas tan altas Que debe de pagar? No deje que el pago De su seguro Sea una de ellas Nave contracorriente Y contacte a Sabon Insurance Trabajamos con más de 15 compañías de seguros Somos representantes De Pemco Insurance Y ambas somos Compañías locales Del noroeste Sabon Sam Está aquí al rescate Llame gratis Al 1-888-612-8556 Y averigüe Cuánto puede ahorrar En el pago de sus seguros Con Sabon Insurance Y Pemco ¿Te gustaría anunciarte Con nosotros En Actitud Latina? Ponte en contacto Actitud Latina Un programa 100% local Actitud Latina Actitud Latina Es algo que nos conecta Síguenos en Facebook Bajo el nombre De Actitud Latina Continuamos Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Actitud Latina El día de hoy Tenemos de visita Con nosotros A Estela Scott Muchísimas gracias Estela Por acompañarnos Y también A Gloria Burgues ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Es verdad? Ok, perfecto Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros I'm married We have one daughter My husband and I And we are just passionate About the arts How did you get around This incredible story About the Landfill Harmonic Orchestra Los reciclados Para nuestra gente Que habla espanol How did you meet them? That's a great question So I first heard About the orchestra About four or five years ago I was working On a children's picture book And my publisher Sent me a link Because he knows That I love the arts And I love to support Youth and children And it was about The Landfill Harmonic Orchestra It was about A three or four minute Clip on YouTube And I just I just fell in love With the kids And with what they were Doing What they were playing And not only What they were playing But what they were playing On Estela ¿Nos puedes decirte Un poquito acerca de ellos Para que nuestra gente Entienda perfectamente De que estamos hablando Y que significa Para ti Como mujer paraguaya Ver esto que es maravilloso Los reciclados ¿Por qué? Es un orgullo realmente Yo como paraguaya Teniendo La oportunidad De trabajar Con esta organización Que está trayendo Este grupo Increíble de personas Lo que es La tenacidad Y el espíritu Del ser humano Para salir De De la pobreza Y Por medio de la cultura Por medio de la música Encontrar La alegría Y Definitivamente Este grupo De personas Que viven Al lado De un Landfill Donde Se tira Toda la basura Recogiendo Esa basura Encontraron La manera De hacer Instrumentos Para tocar Música Clásica Es impresionante Empezaron Empezaron Así Y bueno Formaron Un proyecto Que después Tuvo La atención De Unas Personas Que Decidieron Hacer un documental Y por medio Del documental Estamos aquí Se hicieron Famosos Están tocando Música Promoviendo No solamente La idea De que Hay que continuar Reciclando Que También El Espíritu Humano Sobresale Y Es Importante Que La Música Tener En Cuenta Que La Música Que Suene Claro Gloria ¿Por qué Están Sores Pascionados Por Brincar La Lam Fil Harmony Orchester Here En Our Community I Am Really Passionate About The Arts As Mentioned Earlier And I Am Also Passionate About Supporting Youth And Helping Them Live Into Their Greatness Their Potential Their God Given Gifts And Also Because Somebody Did It For Me Years Ago I Was Born In Mississippi In Rural Mississippi We Were Very Very Poor In That Part Of The Country We Say We Were Dirt Poor Very Poor And Somebody Reached Out And Helped My Dad Go To College And He Was The First Person In Our Family To Go To College And That Made All The Difference In His Life And In My Life And I Know The Difference That Just A Little Bit Of Opportunity Can Make In Chavez In Paraguay Earlier This Year I Fell In Love With Him I Fell In Love With The Orchestra And I Really Fell In Love With His Vision For These Young People To Help Them Into A Better Life And So That's Why I'm Just On Fire About Bringing Them Here When Where Can We See Them Because It's Incredible Story In This World Without Music Is Nothing Yes Absolutely Absolutely When We Can See Them So They Come On The First Of June And They'll Be Here Through The Fourth They're Playing On Bainbridge Island All Day On The First Given That Paraguay Is A Landlocked Country We Wanted Them To Be Around Water So They're At The Bainbridge Arts Center They're Going Be At Providence Mount Saint Vincent Playing At The Chapel There They're Going To Be Playing At The Royal Room In Columbia City South Seattle They're Also Going To Be Playing At The Hearthstone And In Various Schools Around The Seattle Community Who Is Helping You Guys To Bring The Orchestra Here There Are So Many People Helping Us But The Primary People Are The Charter For Compassion And I Have A Foundation Called The Lift Every Voice Foundation So Those Are The Primaries People Presenting The Orchestra And We Have Literally Scores Of Other Organizations And Individuals It's A Community You Know It Takes A Village To Make This Happen So Lots And Lots Of Different Organizations A Lot Of Work Como Podemos Aver Un Poquito Más Acerca De Ellos De Las Presentaciones De Como Ayudarlos A Ustedes Definitivamente Tenemos Una Página De Facebook A La Que Pueden Contactarse Land Phil Harmonic Orquestra In Seattle En Esa 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 La Dirección De Facebook De La Página De Facebook Ahí Van A Encontrar Toda La Información Acerca De Las Presentaciones Quiero También Acotar Que Las Presentaciones Son Gratuitas Al Público Pero Necesitamos Donaciones Porque Queremos Enviar Al Grupo Con Un Poco De Dinero Para Que Continúen Este Precioso Proyecto En El País Hay Muchísimas Familias Estas Familias Que Vienen No Pueden Comprar Un Instrumento Porque El Instrumento A veces Es Más Caro Que Comprarse Es Como Comprarse Una Casa En Paraguay Entonces Es Importante Que Nosotros Continuemos Esto Y Necesitamos La Ayuda Y Las Donaciones Pueden Contactarse Con Gloria O Conmigo Por Medio De Facebook Y Bueno Presentaciones En Bainbridge En Escuelas Lleven A Los Niños Vamos Vamos Poner Todo El Calendario En Nuestra Página En Nuestra Página De Facebook Vamos A Poner Toda La Información Para Que De Verdad Vayan Disfruten Y Vean Porque Esto Es Un Aprendizaje No Solamente Para Ellos Sino También Para Nosotros Para Que Nuestros Hijos Se Den Cuenta De Todas Las Maravillas Que Ellos Tienen Gracias A Que Vivimos En Un País Que Podemos Darles Más A Nuestros Hijos Y Que Ellos Vean Que Con Tan Poquito Se Puede Hacer Mucho Es Una Inspiración Para Para El Ser Humano Digo Yo Y Para Los Niños Especialmente Que Están Aprendiendo Para Para Lo Que El Ser Humano Puede Hacer ¿Verdad? Do you want to say something else Gloria? Yes thank you I think I heard the word Facebook come up Yes So I just want to echo what Stella said about Facebook please follow us on Facebook at the page that you just heard and if you want the calendar of events that's where all the events are posted I just hope that you can come out and join us and support us Thank you so much for being here and thank you so much for supporting the music and our Latino community My pleasure Thank you so much Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en Actitud Latina Gracias Estela Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina Regresamos Para cualquier evento social, cultural o de negocios Energía Events Anticor hace la distinción Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más Para que tu evento luzca de lo mejor, energía, events and decor Llámanos Hay momentos en los que quieres lucir simplemente hermosa Para esas ocasiones, Simple Life Marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market Viste con elegancia, calidad y buen gusto Viste Simple Life Llamando a todos los grupos musicales, grupos de danza o algún otro arte en nuestra comunidad Ven a ser parte del Festival Afro Latino 2016 Que tendrá lugar en el Magnuson Park el domingo 21 de agosto Esta es una gran oportunidad para mostrar tu talento Mientras disfrutas de la diversidad de nuestra cultura ¿Quieres saber cómo puedes ser parte de este gran evento? Para más información, visita nuestra página de web o Facebook Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Ya estamos aquí de regreso La Gaby estaba de chismosa mientras que estaban pasando los comerciales Andaba hablando mal de su suegra, señora Le voy a decir, yo le voy a mandar No es cierto, yo le voy a mandar el recado Hablando de las suegras Alguien nos sugirió este tema Y yo cuando lo empecé a ver Nos están sugiriendo cómo podemos tener una excelente relación con nuestra suegra Entonces me puse a leer el artículo y a tomar nota Y dije, pero pues es que yo no necesito esto Todo lo que me están diciendo, yo no lo necesito ¿Cómo voy a hablar de esto? Tengo la mejor suegra del mundo, señores La verdad que yo la quiero, la adoro No tengo, y se lo he dicho a ella muchas veces y se lo digo públicamente No tengo dinero ni nada de qué forma pagarle todo lo que ella ha hecho por mí No hay manera, en este mundo, ni en este ni en ninguno creo No hay manera de pagarle todo lo que ella ha hecho por mí La forma que nos ha ayudado Y es importante también reconocérselos O sea, y reconocer que antes que usted está su madre Su mamá de su marido Oye, aunque se oiga feo Pero sí, está primero en la mamá Me imagino que también tengo la fortuna de conocer a tu suegra Lindísima también Y yo también pienso que es también el amor que tus niñas le tienen a ella O sea, se ve que se les viven Entonces ella te aseguro que lo hace con todo El amor no espera nada Y simple y sencillamente porque ama a tus chiquillas Yo en estos momentos, perdón Gaby Yo en estos momentos yo tengo una crisis con ella ¿Por qué? ¿Cómo? Les voy a decir por qué Porque es una consentidora Entonces mis hijas tienen sus actividades que deben realizar todos los días Pero llega la abuela y se acabaron las actividades Ay, Cari, déjame hacerlo Pues si yo quiero tanto a mi nieta Y ahí está la abuela lavándole los trastes a la nieta Dije, no, eso no se vale Bueno, chicas, pero ¿por qué me toca el papel a veces del agua fiesta? De la mala, usted qué va a pensar de contarles Pero yo digo, yo por ejemplo Aunque ahorita me llevo muy bien con mi suegra Y afortunadamente la relación, bueno, pues ha mejorado, ha prosperado En un inicio no fue así Entonces yo sí tuve varios inconvenientes Porque llamaba a la casa La señora pues no me respondía O me pasaba el teléfono así Y en un momento fue una situación muy incómoda Y más que para mí, pues también para mi esposo ¿Por qué? Porque es su mamá y yo soy su esposa Entonces a veces nos ponemos como que entre la espada y la pared Y yo le voy a ser honesta Yo no siempre fui muy empática con esto Tampoco en ese momento entendí que para ella era un proceso distinto Su hijo se estaba casando Iba a salir de casa Entonces me puse como en una posición Más de intransigente Y no porque esto, no porque el otro Yo digo, no, algún día me va a tocar ser mamá Me va a tocar tener hijos, hijas Y lo voy a pasar Y lo que sí le digo es que lo que me ha funcionado mucho Mi suegra estudió historia Entonces es una experta en temas de historia universal Y bueno, pues hay una serie que me gusta mucho, chicas Que es Vikingos Entonces la veo y digo Iván, mi esposo, le digo Seguramente tu mamá nos podría contar mejor Y contextualizar la historia Entonces a veces la llamo por teléfono Para el pretexto perfecto Platicar de la serie Elogiarla y darle la oportunidad de que ella me muestre Que también quiera hacer los pasos conmigo Has dicho algo súper importante Gaby Nosotros tenemos que aprender Ahorita estamos en la etapa de que somos mamás Nuestros hijos están jóvenes O si usted es mamá en casita Algún día se va a convertir en suegra Entonces siempre hay que tratar a las personas No importa quiénes sean Como queramos que nos traten a nosotros Y bien importante es darse cuenta Que es un pedacito de uno Ellos son un pedazo de uno Y uno siempre los va a ver Como unos niños O como unos chiquitillos No importa cuántos años tengan Y cuántos hijos tengan O cuántos nietos te dé Tú siempre los vas a ver como parte Parte de ti Entonces uno tiene que empezar a entender Cómo yo quiero Que en un futuro Me traten a mí Mis yernos O mis nueras También hay que pensarlo de esa parte Dar tu paso Dar de alguna manera Compartir con ella No te estoy diciendo que la quieras Si no la quieres Pues no la quieres Pero ser una persona amable Y respetuosa Con ella Porque ella A últimas Es la madre De tu pareja Claro Y bueno Y hay que también Llevarse aparte de súper bien Tenemos que ser prudentes ¿Verdad? Y también aclarar Los malos entendidos Cuando hay pequeños roces Porque no No falta No faltan Los malos entendidos Entonces hay que aclararlos Y no hay que suponer Lo que la suegra Lo que la suegra piense Porque muchas veces Dejamos las cosas así No aclaramos Y nuestras suposiciones Y nuestras expectativas Están a todo lo que da Y entonces Por ejemplo Cuando ustedes Que les comente la suegra Ay mi hijita Pues como que Gastas mucho para esto En lugar de comprarle esto A tus hijos ¿Verdad? Por decir O mira Como que Entonces te dan sugerencias Pero a veces No es la mejor manera De sugerirlos ¿Verdad? Entonces en lugar de hacer eso Pues ustedes aclaren las cosas Díganle Mire Trabajamos muy duro Siempre respetuosamente Como dijo Kari Trabajamos muy duro Y estamos ahorrando Y a veces Nos podemos dar Estos pequeños lujos Para nuestros hijos Y hay que repetirlo siempre Que es por el bien de la familia Sin estar peleando Y todo eso Y también Hablar con la pareja de uno Nunca ponerse El tú por tú Con la suegra Sino Ir con tu pareja Y contarle Las cosas como son Tampoco hay que exagerar Y decirle Este Sí Por decir Si la suegra pasó por la cocina Y como que te medio empujó Y todo eso Y tú estás Es que tu mamá lo hace a drede O sea Me empujó Casi me caigo de las escaleras O sea No hay que exagerar Lo que son las cosas Y punto Y también Ponerse en un lugar Del marido De la pareja Para que no lo pongas En esa posición De que o tu mamá O yo O sea Pues no ¿Verdad? O sea No Yo creo que las mujeres Somos como más territoriales Este Somos a veces Menos tolerantes Pero yo me acuerdo Que mi suegro decía Porque mi suegro le decía Es que pero ¿Por qué la quieres? Y no sé qué Eso me lo dijo Me lo contó mi esposo después Y que le dijo Su papá De mi esposo A la señora Es que sabes qué Yo no sé el día de mañana Que me depara el destino Igual y termino viviendo con Gaby Entonces mejor La trato bien desde ahorita Y digo Un besote a mi suegro A mi suegra Muchísimas gracias Por abrirme las puestas de su casa Y digo Qué inteligente El comentario de mi suegro Qué hombre tan inteligente Es que todo Todo nuestra vida Y todo lo que nos rodea Se basa en nuestras relaciones humanas Y si nosotros No tratamos bien A la demás gente Esta vida es karma señores Esta vida es karma Esta me gusta Que voy a conocer el infierno Cuando te mueras Aquí Aquí se hace Y aquí se paga señores Así es que Traten bien a sus suegras Por favor Yo le mando Un beso a la mía Porque la quiero mucho De verdad Que si nos tenemos que ir Nos vemos mañana Muchísimas gracias Por habernos acompañado Sí ¿Sabes qué te iba a decir? Yo también Actitud Latina Actitud Latina Es algo muy adentro Más profundo que el acento Actitud Latina Actitud Latina Actitud Latina Actitud Latina Actitud Latina Gracias.